Hola, ¿cómo están Imagens? Bienvenidos a mi canal, yo soy Jackie. En esta ocasión les traigo mi primer video de una nueva sección titulada Mi Primera Vez, en donde les comparto mi experiencia haciendo algo por primera vez. Para inaugurar esta sección les traigo la historia de la primera vez que gané un sorteo. Y lo que voy a hacer es platicarles desde que me enteré del sorteo hasta que los libros llegaron a mi casa. Todo comenzó el 10 de octubre del 2014 en el que Yoshu de Libros por Leer subió un video anunciando un sorteo internacional por redes sociales. Y después en su cuenta de Instagram subió esta imagen dándote a conocer los pasos que tenías que hacer para poder participar. Y básicamente lo que tenías que hacer era postear la foto que habías subido y entre más veces la postearas, más posibilidades tenías de ganar. Y ya lo que hice fue postearla varias veces y ya después de eso pasaron los días y la verdad se me olvidó el sorteo. Hasta que el martes 27 de enero estaba revisando mi Instagram porque mi computadora no servía y tenía que hacer una tarea. Entonces pues para perder el tiempo me puse a checar mi cuenta y vi que Yoshu me había seguido. Y entonces empecé a gritar porque me emocioné muchísimo. Y después decía que había subido una fotografía en la que yo aparecía. Y cuando la vi le comenté a mi mamá, creo que gané un sorteo. Pero todavía no estaba muy segura hasta que leí el mensaje que él me había dejado en donde me decía que había ganado el sorteo. Y que le mandara por email los libros que quería. Ese día me puse a revisar todas las opciones que tenía para poderle mandar los libros y revisar los costos en Book Depositorio. Y elegí persona normal de Benito Taigo y si deseo quedarme. Le mandé el mail en donde le decía que quería esos libros. Y después él me respondió diciéndome que no encontraba esos títulos y que eligiera otros. Y pues yo le envié una lista de varios títulos para que eligiera cualquiera de esos. Hasta el jueves 12 de marzo regresando de mi escuela me encontré con este paquete. Y entonces empecé a gritar otra vez porque me emocionó mucho el saber que ya habían llegado mis libros. Y los voy a dejar con el unboxing para que se den una idea de ello. ¡Gracias! 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 Como apreciaron en el unboxing, dos libros que me envió fueron Un Final para Rachel y Guerra Mundial Z. La verdad me emocionó mucho el ver que me había mandado estos libros. Joshua, si estás viendo este video, en serio, no tengo palabras para agradecerte por estos dos libros. Esto fue todo por mi historia, pero antes de irme quisiera decirles una frase. Hay una diferencia entre presumir y compartir tu alegría con los demás. Son cosas diferentes. Y hoy en este video les juro que estoy compartiéndoles mi alegría. Y espero que no se tome normal este video. Esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, por favor dale manita arriba. Déjame en los comentarios si tienes alguna idea para esta nueva sección. Y te invito a que te suscribas dándole clic en el botoncito de aquí abajo. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.